Gente, vamos a reaccionar ahora al tema de Nicky Nicole El nuevo tema de Nicky Nicole Vamos a buscarlo acá en YouTube Mucha gente me habló en Instagram Mucha gente me habló en Instagram sobre este tema Y me dio como un pequeño spoiler Así que ya más o menos sé de qué trata el tema No estoy en mi cuenta, por eso no estoy suscrito Así que vamos a darle play Se llama Nobody Like Yo Nobody Like Yo Ok, Momo Primero para ver La pelea por el título Nicky vs Nicole Ok, bueno, pará, cuento un poquito de contexto de este videoclip De qué va a tratar Este videoclip, así como dice mismo cartel Nicky vs Nicole Es una, bueno, esta canción por lo menos Habla de las peleas que tenemos nosotros internamente Y de, como a veces en vez de O sea, por más que seguramente va a ser una pelea de boxeo Es una pelea entre nosotros mismos Para, para como combatir Esperá, voy a buscar como me han dicho Dice, el tema de Nicky es una pelea con ella misma Que todos podemos tener En donde luchamos con nuestros propios pensamientos Y muchas veces sobre nuestros propios Somos nuestros propios enemigos Eso Nicky lo puso en un post de Instagram Igual GP Bueno, vos ves que yo estoy buscando el post de Instagram Ya lo escuchaste y no te da GP Quiero perder lo que tengo en la mano Yo tiro sin apuntar Y es cierto porque yo sin ganas le gano Y invertir paz y tiempo en el working Para no volver a beber tu veneno No tengo ganas de verte en mí Me gusta que golpea el ritmo Me gusta que golpea el ritmo Ya no me sirve comprar con tu juego Vivo la peli Todo tan feliz Salí de ti Ponerlo a Momo Gente, ponerlo a Momo en este videoclip Una muy sabia decisión Muy sabia decisión Banco muchísimo Que Momo sea un actor Y encima que haya estado en el tráiler Me parece muy bueno Posta, posta Banco Banco muchísimo O sea, a ver Pensá en boxeo en Argentina Pensás hoy en día A ver, vas a decir ¿Por qué lo llamaste a Maravillas Maravillas? No, no amigo Porque Momo es más popular en este momento Es como la vela del año Ibai, Nicky Nicole Es el ambiente donde se maneja Nicky Nicole Así me parece muy acertado Posta muy acertada Ok, hay mucha producción Banco, hay mucha producción Tipo, personalizaron la capa Personalizaron los carteles Muy peor, muy peor Hubiera estado muy bueno Hubiera estado muy bueno Que las dos O sea, que pelearan las dos Nicky Nicole Que fueran dos actrices Nicky Nicole Y que la del otro lado Vamos a ver igual Después de videoclip Pero yo tiro Tiro así como De ahora Fíjate el fondo de la audiencia Ok, si estuve viendo No contra nadie Que yo por lo menos reconozca Hubiera estado bueno Que esta chica sea Nicky Nicole Pero con otra Con otra Con otro peinado Como ponen la Nicky Nicole De los primeros temas No sé A ver, ponele Vamos a buscar Guapo traquetero, ponele Tipo una Nicky Nicole Con una estética así Imaginate Amigo, estaba muy distinta Nicky Nicole ¿Cómo está ahora? Imagínate una referencia A la Nicky Nicole De esta época, amigo Y hacerla de este estilo Tipo con este cortecito Con otros aritos Bueno, no sé si tiene Si tiene aritos acá Pero hubiera estado piola Tipo como un Presente versus pasado También que sigue Si, digamos Si ella está peleando Con su yo interior Es su yo interior Igual a ella Pero, no sé Hubiera sido como muy Uh, mirá Nicky Nicole Como era antes Tú, tú Siempre lo mismo Tú Sabiendo que soy yo Que vale más que tú Dale Como yo No vale Yo, yo, yo Dale Como yo No vale Yo, yo, yo Dale Bueno, peguense una piña Amigo, una piña Le estoy pidiendo Hermano, ya el drop Pasó 17 veces Y no hay ninguna piña Como tú No vale Yo, yo, yo Yo Tengo la vida De estar en la mira Yo look de revista Para mí Ha estado muy buena Muy bueno Que la primera piña Sea acá Acá 3, 2, 1 Va Pum Que arranca ahí como Pah Hubiera estado muy épica La pelea de Spursito y Carola Dale Como yo No vale Como tú Dale Como tú No vale 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 Tengo la vida De estar en la mira Yo look de revista Mantengo No necesito Tener que mentir Para tener Todo lo que Tengo Amigos Dos golpes Ya toman agua Y acordate Que lo hizo a Gus Porte No Que estás tirando Beef A Gus Porte Ok Pauso para mandar un saludo A la gente que se queja Porque pauso mucho En las reacciones De YouTube Ahí va Eso 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 Ah Ok 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 Ahora por ejemplo Viendo esto digo Ok Estuvo peor entonces Que no sea Nicki contra Nicki Nicole O sea Nicki Nicole Contra Nicki Nicole Está bien Es otra chica Que se llama Nicole Que justo Hay momentos Donde dice Es igual a mi Dale Muy mal Uuuuh 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 Invertir paz y tiempo En el working Para no volver a beber Tu veneno Tu Tu falta de actitud El tiempo lo perdí Y escapando De niños Como tú Tú Siempre lo mismo Tú Sabiendo que soy yo Que vale más que tú Dale Está bueno Está muy bueno Banco 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 Como yo Dale Como yo Dale Como tú Dale Como yo Dale Como yo Dale Y gana Y gana ella misma La pelea Gana ella la pelea Contra ella misma Vamos Uuuuh Gente El público Más eufórico De todo De todo el boxeo Miren esta chica Esta chica Gente Nunca vivió Una pelea Con tanta acción En su vida Miren como Vamos 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 Niki Vamos Si Bueno Ok Ok Me gustó Me gustó Me gustó Siento que Está muy bien Producido el video Muy piola No me rompan las pelotas Siento 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 Que la parte de la pelea Fue muy flojita Muy como Bueno Push Push Como que terminó ahí Muy cortita Hubiera esperado más pelea En el video Pero igual El video está buenísimo El video está muy bueno Y nada Es una opinión personal Eso sí Totalmente subjetivo No necesariamente Tiene que haber habido Más pelea Para mí Faltó un poquito Pero ya está buenísimo El video está buenísimo Claro Tres golpes Se cayó Y ya está Es una escena Y ni ganas De Nenok No Bueno Es raro igual No sé Como que sí Siento que hubo Muchos pocos golpes Muy poca sangre Pero me gustó Buena participación De Momo Bueno el tema Muy bueno Está muy bueno El tema posta Y el video está Piola también Así que banco Clap Clap Gente Clap 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 Chau 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 Chau